Y escucha que sabor Paco Toski, Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super T Con sabor Riscura de cumbia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tambor, tambor Y de Puebla para el mundo Este es el líder Sub, sub, super Báilale, báilale Porque se va Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale, báilale Báilale, 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 báilale Báilale, 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 báil